La escena artística de la Ciudad de México es sumamente dinámica, abierta y diversa. Está en un momento de expansión y con las miradas internacionales apuntando hacia ella. Hoy vamos a conocer Banda Municipal, un concepto que experimenta y juega con lo que puede ser una galería de arte. Soy Aleida Pardo, soy gestora cultural, coleccionista y directora de Banda Municipal. Es una galería de arte, una galería de gestión y una galería de encuentros. Galería de arte porque apostamos a diversas disciplinas artísticas. No solamente somos un contenedor de cultura visual, pensamos que el arte es justo un espacio de convivencia, un espacio de pensamiento. Y por eso activamos una serie de actividades que tienen que ver con lugares afectivos, como los domingos municipales, la comida, el encuentro en las mesas como un lugar también para hablar e intercambiar ideas. Desde su apertura en septiembre de 2022, presenta un programa que mezcla arte, cultura popular, moda, cómic, gastronomía, música y convivencia. Para la Banda Municipal es muy importante generar un sentido de comunidad y ser un punto de encuentro. Entonces cuando tú llegas a Banda Municipal, lo que tienes es una experiencia, una recepción y un encuentro con el arte que va desde campos distintos. Nos interesa por supuesto el trabajo del artista, pero también con quién más ese artista al que estamos invitando va a estar dialogando en ese momento. Nosotros le llamamos como exposiciones afectivas. Otra cosa importante de Banda Municipal es que queremos compartir que el coleccionismo de arte es vital para una sociedad sana y diversa. Estos objetos artísticos nos ayudan como sociedad a entender el valor simbólico que hay detrás de los objetos culturales. Yo creo que Banda Municipal lo que quiere es que cuando tú entres a la galería, te sientes cómodo en todos los aspectos. Cuando te sientas como identificado con una pieza, mejor hay un lenguaje artístico con el que no eres tan cercano, pero el hecho de que siempre se esté suscitando la conversación hace que sea siempre como una experiencia de diálogo. Banda Municipal está abierta de martes a domingo de 11 a.m. a 7 p.m. Si quieres saber más, síguelos en Instagram, bandamunicipalmx. Yo soy Polina Estroganova y juntos exploraremos la gran diversidad de la oferta artística de la Ciudad de México. Me pueden seguir en Instagram, polina.estroganova.projects.